Hola amigos, en el día de hoy vamos a empezar con una oración al Todopoderoso para que nos dé la inteligencia para llevar a cabo esta receta. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te doy o gracias te damos por un día más de vida, por las ricas y múltiples bendiciones recibidas de ti. Ahora que vamos a elaborar esta receta, pon tus manos en ella, que no seamos nosotros, sino tú Señor, guíanos, llévanos por el buen camino de la justicia y de la verdad. Todo esto te lo pedimos en Jesús, amén. Se necesita una libra de mondongo, una libra de hueso, de pata, pezuña. 10 tazas de agua, 3 dientecitos de ajo, 2 ramitas de cebollín, una cebolla picadita. Dos palos de apio, un manojo de cilantro, medio pimentón, un chilito, una calabacita, una libra de yuca, una libra de papa, condimentos, sal, color, al gusto. Maíz, dos cubitos de verdura. Tomamos una olla exprés, le vamos a poner las 10 tazas de agua. Ponemos la panza o el mondongo, las patas de res o el hueso. Vamos a poner la yuca, la libra, la libra de papa, la calabacita. Los dos palos de apio, el manojo de cilantro, las dos ramitas de cebollín. Una cebolla picada, un chile, el medio pimentoncito. Los tres dientes de ajo, amigos, y dos cubitos, dos cubitos hechos en casa. Aquí en el canal Ideas Elizabeth está la receta, amigos, búscala. Son bien saludables, bien sanos, no son dañinos. Ponemos la sal, los condimentos, cúrcuma, color, condimento para darle el color a la sopa. Orégano, perejil, y la sal. El maíz. Tapamos. Ha pasado una hora, la olla quitando, la hemos apagado. Cuando se le termine sacar todo el aire, procedemos a abrir. Aquí estamos en la presentación, con el emplatado, amigos. Ese mondongo quedó riquísimo, amigos. Lo puedes acompañar con arroz blanco, ensalada, aguacate, y un limón para la grasita. Aquí tenemos el chilito. Quedó delicioso. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse, compartirlo, y nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Los quiero un montón. Bye, amigos. Bye. Besos, abrazos. De oso. Búsquenos en Instagram, Twitter, Facebook. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos. Bendiciones. Se les quiere. Bendiciones.